La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 12 de mayo, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 12 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo, que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, porto emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano, seminarista, Pablo González. El centro de todo cristiano debe ser amar, porque Dios es amor. A esto estamos llamados, amense los unos a los otros, como yo les he amado. Juan 15, 12 Si nos quedan dudas de la radicalidad de este mandato, Jesús añade, Nadie tiene amor más grande, que el que entrega la vida por sus amigos. Juan 15, 13 Mirá en la cruz Allí está el gran amigo, dando la vida por ti y por mí. Es el Señor, quien nos muestra su amor en la cruz, y nos invita a ser sus amigos, siguiendo su vida, y haciendo de nuestra vida, una configuración total, aquel que nos llamó y nos eligió, para que unidos a Él, demos frutos abundantes, y de esta manera, nuestra oración sea escuchada. Para que esa oración suba al Padre, solo tengo que amar, como Cristo me ha amado a mí. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día El Santo Evangelio del Día Gracias.